Hillary Clinton recuperó su brillo en la campaña demócrata y el magnate Donald Trump parece imparable en su camino a obtener la nominación republicana. Dos posibles conclusiones del supermartes, un día clave en el calendario electoral de Estados Unidos. En la mañana de este miércoles, Trump se anotaba siete victorias de las once en juego, según proyecciones de las cadenas de televisión, dejando atrás a sus rivales Ted Cruz, que se llevaba a Texas, Oklahoma y Alaska, y Marco Rubio, que únicamente se impuso en Minnesota. A pesar de su estilo confrontativo, Trump prometió unificar a un dividido partido republicano. Soy un unificador, sé que eso parece difícil de creer, pero créanme, una vez que esto termine, iré tras una persona y es Hillary Clinton, si asumimos que la dejarán postularse. En filas demócratas, una Clinton que se impone arremetió directamente contra los republicanos con miras a las elecciones de noviembre. Nunca ha habido tanto en juego como en estas elecciones y nunca ha sido tan bajo el discurso del lado opuesto. Hillary Clinton se anotó victorias en siete estados, principalmente los sureños, perdiendo ante su rival Bernie Sanders en Colorado, Oklahoma, Minnesota y Vermont. Según un nuevo sondeo de CNN, los demócratas no tendrían problemas para retener la Casa Blanca en un eventual duelo con Trump, pero con una campaña que tomó por sorpresa a su propio partido, nadie da nada por descontado en estas presidenciales.